¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a Yu-Gi-Oh! Duelists of Legacy, vuestro canal de Yu-Gi. Vamos a ver, a continuar un poco con el modo campaña donde nos habíamos dejado. Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! 5D, terminando lo que era la Copa de la Fortuna, y nos encontramos aquí en la final. Aquí ya se enfrentan Yusei contra Jack Atlas, supongo que, bueno, supongo, ya para recuperar a su Stardust Dragon. Me parece que ya detenía a Yusei, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno, después del duelo de la Bruja Negra, descubrió los planes de Wewing sobre el Dao Carmesí, se enfrentó a él, es hora de que hablemos, la verdad, este va a encerrar a mis amigos. Bueno, están intentando conseguir recuperar a los que tienen la marca del Dragón Carmesí, y para eso celebró la Copa de la Fortuna, para atraerles. Vale, y vamos a empezar con el duelo histórico, a ver qué tal. De todas formas, la baraja de Yusei es bastante buena, nos lo agarró muy alto y resulta que nos dan truños para jugar. Vamos a ver qué nos toca. De todas formas, las cartas de Yu-Gi-Oh! 5D yo creo que fueron un poco... Fue un primer intento de rebajar un poco el nivel de las cartas del duelo, cuando llegó esta temporada. ¡Hola! Vamos a ver qué ha pasado aquí, meterlo en galas, o puedes activar esta carta dando dos cartas en el cementerio de tu mano. Si tiene más de 3000 puntos de vida, influye 2000 puntos de daño si esta carta está en el cementerio, puedes añadir tu mano en vez de robar normalmente durante tu Draw Phase. Y ha quitado al cantante retroalimentado, gana 500 puntos de ataque por cada monstruo cantante boca arriba en el campo, y la captura del cantante. Solo puedes activar esta carta, jugando todas tus áreas en invocación de sincronía. Invoca de modo especial desde su cementerio a tu campo, monstruo cantante, usado por esa invocación. Bueno, pero lo que me parece un poco raro es que haya podido utilizar esa carta trampa. Bueno, claro, no la usaron en su turno, sino que la ha colocado y cuando me ha tocado a mi ya directamente la ha activado. No puedes invocar en modo normal si encontraras un monstruo mayor de nivel 5. Esta carta es invocada en modo normal. Puedes seleccionar un monstruo con cero de defensa en tu cementerio e invocar ese monstruo en modo especial en posición de defensa boca arriba. Sus efectos son negados. No puedes invocar en modo especial ningún otro monstruo excepto desde el Straday. Y mandó al cementerio el monstruo desde con cero de defensa o no? No, tiene 1000 puntos. Bueno, pues eso, que fue dos veces por todo esta carta no puede ser destruida en batalla. Bueno, tampoco estaría mal. De todas formas, ya os comento que el Hiper Synchron. Un lanzamiento de blanca es un monstruo tipo dragón. Gana 800 puntos de ataque. Un lanzamiento de tierra es un monstruo boca arriba. Durante la End Phase. Pues vaya cosa, no? Pues para eso no usas el Hiper Synchron. Cojo a este. Bueno, hemos perdido ya el mismo juego de desterrar cartas. Ah, para eso es para lo que te vale esta. Para eso te vale esa carta. Bueno, pues lo que voy a hacer es invocar al guerrero de la velocidad. Vamos a atacar. Activamos el efecto para duplicar el ataque durante un turno. Una ocasión. Vale. Destruido queda. Toca el turno al oponente. Bueno, pues eso, que no... Fue un intento de rebajar un poco el nivel de los monstruos. Deberíamos darles algunas ciertas habilidades. Eh... Destinarles sobre todo a lo que es la... La invocación desde el extra deck. Fue lo que se intentó en un momento. Con el paso del tiempo, pues bueno. Se ha visto que no... Que no era ese el camino. Ya hablaremos un día un poco sobre la evolución que ha tenido este juego de cartas a lo largo de los años. Ha sido una evolución tan drástica que hasta hoy en día han tenido que volver a los orígenes. Reinventarse de cero. Haciendo una especie de cartas paralelas al juego original. Para disminuir un poco lo que es la potencia de... Porque es que no... Era imposible. Era imposible. Pero bueno. Vamos a ver que es lo que nos toca aquí. Vamos a añadir un guerrero. A nuestra mano. Anda. Puedo cogerme al sincronizador de basura. Pues mira que bien que me lo voy a armar. Vamos a invocar al sincronizador de basura. Vamos a activar su efecto. Traemos al guerrero de la velocidad. ¿Quieres ganar otra carta? No. De momento voy a coger esto. Ahora vamos a invocar al guerrero de basura. Mandando al cementerio estas dos cartitas. Ponemos aquí al guerrero de basura. Vamos a ver que... Que hace aquí el yacatlás de momento. Por mucho que parezca que tengamos un... Un campo más o menos decente o unas cartas... Parece que tenemos la delantera. Aquí una carta lo cambia todo, eh. Así que no... Cuidado. Pero... Que parece que no, pero... Pues activamos los refuerzos del ejército una vez más. Me traigo al sincronizador de basura de nuevo. Pues una de dos. O invoco a... A otro sincronizador de... A otro guerrero de la basura. O directamente me invoco al Stardust agora. Vamos a ver que nos permite invocar desde aquí. Podemos invocar al Stardust. Perfecto. Pues voy a quitar estos dos. Porque prefiero ya tener al polvo de estrellas. Vamos a atacar a su monstruo. Otro camaleón. Bueno, le toca el turno al oponente. A ver que es lo que hace. Juega el archidemonio loco. Bueno, pues nos ataca nuestro monstruo. Perdemos puntos. Evidentemente. Pasa, no se cambia de posición de defensa. Si esta carta boca arriba pese a un ataque. Se cambia de posición de defensa. Ah, vale. Si es seleccionada boca arriba para un ataque. Podría sacar a este guerrero de la velocidad. Podría sacar el guerrero del escudo. Podría sacar otro sincronizador de basura. Bueno, volvemos a sacar otro sincronizador de basura. Lo que más da. Venga, a por ello. Activamos el efecto. Traemos al guerrero de la velocidad. Veis que con el sincronizador de basura es súper fácil. Ya tenemos aquí a otro guerrero de basura. Apenas que obtengamos monstruos de nivel 2 en el campo para que aumente el ataque de este monstruo de forma permanente. Pero bueno. Tampoco está mal. Voy a atacar aquí a su archidemonio loco. Y ahora con el Stardust. Bien, estamos parejos en cuanto a puntos. Yo tengo 2 monstruos sincron en el campo. Él no tiene nada más que una carta tapada que no sé para qué levanta. Voy a jugar la afinación. Me cojo al hiper sincron. Voy a invocarle también. Vamos a atacar con todo. De momento voy a atacar con el guerrero de la basura. Vale, pues atacamos con el hiper sincron. Bien, y ahora si no hace nada en este ataque, pues Jack Atlas ha perdido. Pues lo siento Jack, ganamos la copa de la fortuna. Muy bien. Bueno, gran cartita. Un deck nuevo. El duelo a la inversa que ahora lo vamos a hacer. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nos han tocado muchas cartas trampa. Aquí tenemos el Meteor Oeste de Bengala, cuando se invoca vamos a meter un monstruo cantante usado en esa invocación por sincronía. Seleccionas un monstruo boca arriba en el campo, esto se convierte en el 4 hasta la End Phase. Solo puedes activar esta carta con un monstruo sincrono boca arriba y controlas el señor monstruo de amiga al ataque y te obtienes un monstruo de control al adversario. Pues mira que bien. Vamos a colocar a este. Una vez por batalla de esta carta ataca a un monstruo de presión de defensa, puedes hacer un segundo ataque inmediatamente después. Si destaca de ataca un monstruo de presión de defensa, ofrece daño de batalla y penetración a tu adversario. Vaya. Pues no está mal la carta. Y luego tenemos aquí el Meteor Oeste de Bengala, que este lo voy a poner a un lado, pero no tengo intención de activarla. Bueno, juega los refuerzos de los ejércitos, ahí te da a su guerrero veloz. A ver, el guerrero de la velocidad. Ya hemos perdido... Nuestro primer monstruo. ¿Encadenar otra carta? No. Si esta carta es una de las anteriores por invocación de sincronía, que es un monstruo sincrono de oscuridad, puede ser una carta mágica. O de trampa. Bueno, este es un monstruo cantante, pero de momento no tengo ninguno. Tenemos al dragón rojo archidemonio. Vamos a acabar el turno. No sé qué pasará, pero bueno. Otro guerrero de la velocidad. No prefiere sacar un monstruo un poco más de frente. Bueno, pues nada. Hemos perdido 2700 puntos. ¿Qué le vamos a hacer? Coloco otra carta. ¿Tú también tienes el meteoro de bengala? ¡Pobard! Parece ser que el meteoro de bengala lo tienen todos. Bueno, no tiene nada. Ahí está el hiper-sincron. ¿Pero si tengo una carta? No. Oye, 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 oye. No seas tramposo. Invoca al Stardust, Dragon. Vaya trampas. O sea, como tengo yo aquí a la captura del cantante, no le usa. Qué fuerte. Es que esto me parece fatal. De verdad que me parece fatal. A ver qué es lo que hace ahora. Invoca el sincronizador de basura. ¿Quieres activar el final carta? No. Manda ahí a ese. Vale. Entonces yo sí voy a activar ahora la captura del cantante. Me quedo con su sincronizador. ¿Quieres encadenar otra carta? Perfecto. Le voy a colocar en posición de ataque. No, de defensa. Pues nada, habíamos perdido ya. Pensaba que me hubiera atacado a mi otro monstruo. Bueno, da igual. Venga, otra vez. No sé, ha tenido suertecilla ahí. Luego encima no ha invocado a su monstruo con el hiper sincron. Luego voy a invocar al monstruo, tal. De todas formas, no me gusta el hiper sincron, porque si le vas a desterrar el objetivo después antes de invocarle, lo voy a... Vaya gracia. Y ya está. Bueno, os voy a colocar estas dos cartas, vamos a ver qué hacéis, está el defensor de escudos que hay en esta carta que encontrarás, destruir mandada de cementerio, podéis dividir a la mitad de ataque en voz de boca arriba, hasta la end page, esta carta es mandada de cementerio con invocación de sincronía, podéis destruir una carta mágica de campo boca arriba. Invocas objetivo no especial, pues yo no he pensado que los hombres son obligados, durante el turno de ejemplos de electrónico no puedes invocar de modo especial, excepto desde el instante. Pues que bien. Vale, bueno, os voy a colocar este de momento. Le toca el turno al oponente. Bueno, ya tiene aquí al guerrero de la velocidad. Sincronizador de basura. Ala escudo. Ya tiene aquí otro maestro. Que bien. No tengo que ver ataque no me he parado, vamos a ver que le hay que hacer los ataques. Aunque no, porque es solamente para los ataques. Bueno, vale. Vamos, destruye ese. Aquí vamos. El efecto para disunir a la mitad, el ataque. ¡Hala! Solo se instala en face. ¡Oh, vaya mierda! ¡Vaya mierda! Literalmente, eh. Encima, esto no es una carta de juego rápido. Bueno, vamos a activar esto, a ver. Porque creo que si se lo devuelvo y yo no los tengo, él no trae nada. Voy a colocar esto aquí. Toca el turno al oponente. Voy a poner al guerrero de la velocidad por ahí, ya. Bueno, otro sincronizador de basura. Como que de poco no se ha dado. Ya vuelve ahí a tenerle. Estupendo. Ya tiene el guerrero de basura de nuevo. Vale. A ver. Hombre, menos mal. A ver, ¿qué hacemos con esto ahora? Activamos el efecto del camaleón enmascarado. Traemos a la rueda dentada. Colocamos aquí. Ahora voy a activar esto, que es las ondas armónicas. Se convierte en nivel 4 hasta la end phase. ¿Y qué? Vale, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? Durante el turno de activación no puedes invocar de modo especial a ningún otro monstruo, excepto desde el tec extra. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Qué pasa ahora? Con cantante, más ondas, más monstruos que no sean cantantes. ¿Vale? Pues nada, chicos. Llamada... Vamos a... Hacer una cosa. Que es... Llamaros... Ahora mismo... O sea, que alguien me explique por qué ahora... No puedo hacer una invocación especial del dragón archidemonio cuando necesito un cantante, más ondas monstruos que no sean cantantes. ¿Por qué que este monstruo dice que sus efectos son negados, no? Digo, vale, me parece muy bien, sus efectos son negados, pero no deja de ser un cantante. O sea, es como si le quitas ser demonio. No tiene ningún sentido. Digo, que no destruye una carta mágica por hacer una invocación sincro. Vale. Estupendo. Me parece bien. Pero vamos... Me parece increíble, es poco, eh. O sea, ¿qué pasa? Activo mis cartas, tengo dos monstruos de 4 y 4, 8 estrellas, un cantante entre ellos. Ah, que son dos cantantes. La madre de Dios. Que el camaleón elmascarado es un cantante. Vale. Vale, 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 vale. Vaya fallo más grande. Vamos a activar esta carta. Vaya fallo, vaya fallo. Pues nada, vamos aquí a poner al defensor de escudos gemelos. Ahora sí. Podemos invocar al dragón archidemonio. A ver cuánto dura en el campo. Esa es otra. Venga, ahí está. Ahora a ver. Si esta carta ataca a monstruos de posición de defensa, destruyo todos los monstruos de posición de defensa que controlo al adversario. Cada vez que estoy a todos los monstruos que no declaran ataque este turno. Debe estar boca arriba para activar el efecto. Bueno, tengo que atacar porque no me queda más remedio que seguir atacando. Bueno, de momento tenemos al dragón archidemonio. Vale. No, amigo, esta vez no. Porque tengo el fuego crimson. Ja, ja, ja. Y tengo al dragón archidemonio en el campo. Así que tú vas a perder 4.000 puntitos. Ja, ja. Anda. Vete para tu casa. Toma ya, que bueno. Venga, y si este ataque acierta, vencimos a Yusei. Toma ya. Perfecto. Mira, nos han dado al polvo de estrellas y al erizo junto con la carta de los 2.000 puntos de ayer. Bueno, pues muy bien. Pues nada, chicos. Al final ha sido fallo mío. Era fallo mío. Que tenía ahí dos monstruos cantantes. No me había dado cuenta. No me había fijado ahí en el camaleón. Pues ya está. De momento ya tenemos el duelo de la final de la Copa de la Fortuna hecho. ¿Qué os iba a decir? Pues lo mismo de siempre. Si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Activar la campanita para que os notifique. Subo vídeo casi todos los días. Y se agradecería mucho vuestro apoyo. Y por último, en los comentarios os queréis ponerme algún tipo de duelo que os apetecería ver. Algún tipo de carta que os gustaría que probáramos. O incluso un ruling de cartas. A ver cómo funciona determinada carta en otras circunstancias. Que yo eso sí que lo voy a hacer. Voy a probarlo sobre todo con cartas que pueden llevar a controversia para su uso y tal. Pues nada, decidmelo en la caja de comentarios y yo lo sacaré en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós.